¿Cuál es la meta más ambiciosa que se ha planteado todo el grupo que trabaja ahorita en la Federación y en Selecciones Nacionales para el Mundial de Qatar? ¿Cuál es la meta más ambiciosa? A ver, para poder conseguir esa meta que ahora te comentaré es trabajar día a día y aprovechar todos los momentos que tengamos con los jugadores para poder avanzar y seguir perfeccionando la idea de juego del Tata. La idea es estar en el Top 8, esa es la idea, estar dentro de los ocho mejores selecciones del mundo y eso es lo mínimo. Luego aspiramos a tener una buena participación, a una buena preparación previa en el Mundial. Entendemos que tenemos que tener una buena calificación para llegar a lo mejor posible, aspirar a estar en el Top 8 y luego ahí todo puede pasar y soñar con poder estar dentro de los primeros lugares. De estos futbolistas que están ahora actualmente, ¿cuáles crees que van a llevar el peso del inevitable cambio generacional que se tendrá que dar por la edad de algunos jugadores que en Qatar tal vez lleguen algunos, otros ya no? Y que para el 2026 muchos de esta generación ya no van a llegar. Bueno, eso el tiempo lo dirán y creo que la jerarquía que muestran los jugadores de mayor experiencia es altísima y muy valiosa para que se pueda complementar con gente joven que viene empujando fuerte. Entonces eso el tiempo y la actividad y la participación de los jugadores en sus clubes nos irán dictando cuáles podrían ser esos jugadores que puedan tener mayor participación y mayor peso en el equipo. Pero al final entiendo como gente de fútbol que ese peso lo lleva todo el equipo, no nada más unos cuantos. Si bien es cierto que luego hay un liderazgo más marcado, pero entiendo que los 26 jugadores que hoy están aquí o 25 son jugadores importantes y que cada uno aporta un granito de arena para que el trabajo de todo el equipo se pueda llevar a cabo de una buena forma. ¿Sí notas cambio de mentalidad del futbolista mexicano? Sin duda, sin duda que sí. Y creo que está en nosotros también al hacérselo ver. Como te lo digo, el futbolista mexicano es capaz de pelear y no no es el futbolista mexicano. El mexicano en general es una persona inteligente, una persona capaz, trabajadora, que se lo propone, puede hacer la diferencia donde quiera. Busca estar en el top 8 la selección mexicana. Hoy por hoy, justamente el día de hoy jueves, está en el lugar número 11, aunque ya sabemos que esto no necesariamente es real. Y para ello habría que superar a equipos como Francia, Brasil, Inglaterra, España, Argentina. En fin, nada fácil estar entre los 8 mejores, pero por lo pronto aquí está la nueva generación y las edades que tienen, donde Santiago Jiménez, el atacante de la máquina cementera, es el más joven con 19 años. Es verdad, viene un inminente cambio generacional en la selección mexicana de fútbol y ya está apuntando a eso, Mario, el equipo de México en demostraciones como la del día de ayer. Yo creo que hablar de, para mí, hablar de mentalidad, en verdad, con todo respeto, es eso, para mí es historia. El equipo mexicano ha mostrado temperamento desde hace mucho tiempo, es decir, el jugador mexicano es otro totalmente, no es como mis compañeros de ese tiempo, no, es otro, el jugador mexicano es otro. Y yo creo que ese top 8 lo puede lograr México, en verdad, yo lo creo. ¿Por qué? Pero te voy a decir por qué lo creo. Porque ya le ganamos a Francia, ya le ganamos a Croacia en diferentes mundiales, ya se le ganó a Alemania y son campeones del mundo. Tenemos que valorarlo. A mí lo de ayer, lo que más me gustó de ayer es que el Tata Martino se dé cuenta del material humano que tiene, de una gran calidad, de una gran personalidad, que no tiene que llamar a nadie, no sé si lo he llamado, si ha llamado a alguien, pero no tiene que llamar a nadie porque tiene jugadores de una gran calidad. Los que están jugando, los que están disciplentes y los más chicos tienen una gran calidad, que él se dé cuenta, que lo sienta, que lo solfatee, que tienen un gran temperamento para competir y para lograr algo trascendente en la siguiente Copa del Fondo. Lo habrá captado ayer Gerardo Martino. Te preguntaría, Mario, si más que mentalidad lo que ha faltado es concentración. No, yo creo que es un poco de todo. Es decir, mentalidad lo que están diciendo yo creo que ya es viejo. Es decir, el jugador mexicano se ha superado día a día y estamos hablando simplemente del partido de ayer. Algo que me sorprendió, a mí en lo particular, es que se dirigieron al árbitro en holandés. Unos en inglés y unos en holandés. Nada más te digo, qué diferencia nada más. Y si no él, guardado, y si no guardado, Edson, pero le hablaban en el idioma al árbitro en el que sea y a los rivales. Es que te lo planteo de esa manera, Mario, porque yo pienso en un partido como el de Holanda en el Mundial de Brasil 2014. No es que el equipo mexicano no haya tenido mentalidad, es que no supo manejar el partido para ganarlo y quizá le faltó concentración para cerrarlo. Un poquito de concentración de los jugadores, del entrenador, un poquito de todo. De acuerdo. Por supuesto. Sí. Bueno, porque la mentalidad... A ver, pero entonces, Heriberto, si no es mentalidad... Yo diría que es concentración, no tanto mentalidad. Pero, Heriberto, si no es mentalidad y si no es calidad, entonces, ¿qué diablos es? Porque no hemos podido dar el paso de calidad. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo creo que se ha llegado a tener partidos ya ganados. Prácticamente, Héctor, como ese que estamos hablando de Holanda en 2014 y que finalmente el equipo mexicano, por angas o por mangas, no logra amarrar una victoria que tiene ya en la bolsa. Sí, yo le preguntaba, Gerardo, que él como futbolista jugó con dos generaciones de futbolistas distintos. Entonces, en relación a lo que él había vivido, yo le preguntaba eso, que si la mentalidad del futbolista mexicano había cambiado y esa fue la respuesta. Él me estaba comentando un detalle que también es importante y hay que considerar. El modelo de la selección mayor de México está permeando hacia abajo en todas las selecciones mexicanas. La Prolímpica, la Sub-20, la Sub-17, la Sub-15. Todas las selecciones van a tener el mismo modelo de juego, porque quieren ellos que cualquier jugador que vaya ascendiendo de categoría sepa a qué se juega. Él cree que es un legado importante que puede dejar el Tata Martino y él mismo como una aportación a la selección, al progreso de la selección mexicana. Y están trabajando en todas las áreas de la cuestión física, metodológica, mental, de todo tipo. Sí, y en tres meses los echan a todo sector y volvemos a empezar. Sí, probablemente sí. Bueno, así es el fútbol mexicano. Pero en el momento están trabajando así. Sí, sí, y lo juzgan como tú por un partido, David. Sí. Bueno, así es el fútbol mexicano. Ricardo, te quedaste con el caseta torado. No, no, simplemente... Así es el fútbol mexicano. Ya estamos en la siguiente... Fomentado muchas veces desde lugares donde estamos nosotros que queremos juzgarlo todo por un partido, por un torneo y que no somos capaces de analizarlo mucho más allá, ¿no? Así que... Recuerda que la selección mexicana es un negocio y que ese negocio tiene siempre... No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Que ese negocio tiene que estar siempre funcionando. Pero eso no nos tiene por qué importar a nosotros a la hora de hablar de qué tendría que pasar o no en un proceso. No, no, lo estoy... Lo que te estoy diciendo es por qué actúan así. Porque la selección entra en un bache y enseguida dicen, Ah, caray, rompamos un procedimiento, rompamos un plan y vamos a buscar otra alternativa. Por eso se trabaja con tanto nerviosismo, porque es más negocio que parte futbolística.